saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín como les prometí para esta ocasión estaremos hablando sobre la fibra de coco es uno de los componentes que le agregamos a nuestra mezcla de sustrato te voy a mostrar cómo extraer la fibra de coco y te diré los beneficios para que así realicemos las mezclas para nuestras plantas suculentas o carlos gracias espero que te guste el vídeo la fibra de coco proviene de la planta conociéndose el coco como su fruta esta planta se pueden obtener muchos beneficios que lo veremos en este sencillo vídeo al obtener la fibra de coco y utilizarla para nuestras mezclas no sólo nos rinde la tierra de jardín sino que permite tener cultivos más saludables facilitando que durante el riego de las plantas se pueda mantener la humedad principalmente en temporadas cálidas la planta tropical se comercializa obteniéndose del fruto de ella su líquido y la masa como vemos en las tiendas de jardinería y en viveros se utiliza la cáscara de la misma como elemento en el sustrato para poder colocarlo en nuestras plantas se necesitan para conocer los principales beneficios sobre la realización de las mezclas tenemos que conocer los componentes en la lista de reproducción sobre jardinería para principiantes nosotros damos ciertas técnicas para la jardinería principalmente técnicas básicas el conocer los elementos para constituir un sustrato es importante porque de ello dependerá el desarrollo de la planta en la fibra de coco que es lo que te voy a mostrar en este vídeo es uno de los elementos más utilizados por mí en el área de las mezclas para bonos o sustratos este ofrece oporosidad en la planta no permite que el sustrato se ponga compacto o que la mezcla llegue a dañar las raíces de la planta también ofrece buen drenaje porque a la vez que nosotros lo mezclamos con los demás ingredientes para la mezcla la fibra de coco permite la validez de la permeabilidad o sea que cada vez que nosotros regamos la planta la fibra permite el buen drenaje esto favorece también el desarrollo de la planta yo te voy a mostrar ahora cómo elaborarlo cómo triturar la cáscara y cómo formarlo en el sustrato espero que el vídeo sea instructivo antes de iniciar con los pasos sobre cómo extraer la fibra de coco tengo que decirte que conseguir un buen ph es importante éste debe de estar estable para favorecer el desarrollo de las plantas con la fibra de coco conseguimos un ph que oscille entre los 5.5 y 6.5 además nos ayuda a estabilizar los nutrientes en el sustrato las ventajas de utilizar la fibra de coco son muy conocidas por todos los cultivadores de jardinería o agricultura ¿por qué? porque al elaborar las mezclas o sustratos con este componente nos facilita que las plantas estarán desarrolladas correctamente estos elementos mantienen una combinación perfecta en lo que es el desarrollo de las raíces favorece básicamente a las raíces de nuestras plantas sabemos bien que cuando el sustrato se torna compacto las raíces no absorben los nutrientes que le proporcionamos mediante el riego a nuestras plantas o los abonos equilibrados por ello nosotros siempre le ponemos a nuestras mezclas arena gruesa, fibra de coco, perlita, vermiculita entre otros ingredientes dependiendo de la planta se le agrega éste este nutriente o este tipo de compuesto es importante para las localidades donde el clima es bastante caldo ¿por qué? porque él absorbe la humedad estas fibras mantienen el sustrato húmedo por esto si la cultivas en maceta es recomendable que drene bastante bien y si este sustrato es agregado al jardín directamente entonces lo que debes observar es que el mismo no contenga tierra amarilla tierra fangosa para que siga drenando porque la facilidad de la fibra de coco es que mantiene un sustrato permeable y es muy importante que sepamos elaborarlo ahora te voy a mostrar las diferentes facetas que tenemos para llevar este material a esta forma obviamente cuando nosotros realizamos lo que es la fibra del coco necesitamos pasarle por un proceso este proceso es el siguiente proceso para que la fibra o cáscara de coco pueda usarse como contiene salinidad principalmente los que la comercian proveniente de zonas costeras debe de colocarse primeramente en remojo varias veces para limpiar la masa o la cáscara para luego ser utilizada como sustrato para orquídeas o mezclas de diferentes tipos de plantas esto además pondrá la cáscara suave y manejable a la hora de extraer la fibra cuando le coloco en agua agrego canela y vinagre dentro de tres o cuatro días cambio el agua y vuelvo a colocarle agua con vinagre y si la canela fue en astilla sencillamente dejo la astilla allí y ya estará lista entonces luego de este proceso para elaborar la fibra ahora te voy a mostrar como elaboramos la fibra como extraemos la masa a la cáscara del coco y elaboramos lo que es la fibra fina para la mezcla acá tengo ya luego que tú sacas de el agua el coco lo dejas secar yo con regularidad guardo bastante como te mostré tengo varias plantas en el patio guardo bastantes en sacos luego que ya están desinfectadas las almaceno en sacos y la utilizo según la necesidad del jardín ahí ya guardadas están así en esta estructura como puedes ver súper fácil para extraer súper fácil para extraer cuando tú terminas de hacer este proceso lava y desinfecta bien tus manos eso es algo que nos ha enseñado los tiempos que estamos viviendo entonces acá de esta manera nosotros ya tenemos la fibra es sumamente fácil lo realizas tranquilamente cada tarde en tu jardín y puedes obtener de una hora o menos de una hora una gran cantidad de esto acá ya tengo bastante en el día de ayer me dediqué e hice bastante esto todavía lo trituramos un poco más y lo hacemos bien finito y es igual que el que nos venden en las tiendas de jardinería es el mismo sustrato que nos suministran con las plantas que compramos este elemento me encanta debido a sus características en mis cultivos me ayuda con el pH como había dicho anteriormente además de que le agrega un 10 a un 40% de aireación a la mezcla tiene muy buena capacidad de retención de agua hasta un 50% en este caso a mi entender como vivo en zona cálida esto me resulta beneficioso pero si donde vives los ambientes suelen ser húmedos se debe tener precaución con la fibra de coco en tus cultivos principalmente con las plantas de exterior el sustrato de fibra de coco nos facilita la absorción de nutrientes en la planta a pesar de ello casi siempre cuando realizamos estas mezclas le colocamos un abono equilibrado para que pueda contener nuestra mezcla una mayor cantidad de nutrientes de esta manera como lo preparamos en casa resulta bastante placentero porque así sabemos el tipo de alimentación de nuestra planta solo debemos de tener pendiente cada cierto tiempo agregarle mediante riego a nuestras plantas los nutrientes que necesita a mi me gusta luego de haber realizado este tipo de proceso recortarlas un poco eso me da más facilidad y créanme la tierra de jardín rinde mucho más nuestra tierra orgánica también rinde más realizando este proceso tus plantas estarán saludables y cuando compres el sustrato que venden en las tiendas de jardinería te darás cuenta que es el mismo me gusta realizarlo porque si tengo los materiales en casa y tengo el tiempo disponible ¿por qué no? ¿por qué no emplearme haciendo esto? además recordemos que la jardinería es una terapia todas estas actividades nos ayudan a quitar de nuestra mente algunos problemas conflictos que lo que hacen es dañar nuestra salud emocional la jardinería te permite crear un ambiente de paz de tranquilidad de relajación y reflexionar entre tu propio ser tu propia vida la naturaleza el Dios que te creó y todo lo demás así que haciendo esto no me quita me suma me suma beneficios no tan solo para mi jardín sino también para mí mismo porque crea un ambiente en el tiempo que lo estoy realizando que me reconforta me da tranquilidad cuando observamos plantas en este tipo de sustrato siempre vemos que sus raíces se expanden con mucha facilidad esto es porque no se compacta la tierra se mantiene permeable así que las raíces pueden crecer y es más fácil asimilar los nutrientes para plantas de interior principalmente donde el clima nos obliga a mantener nuestras plantas guardadas en casa la fibra de coco mantendrá el nivel de humedad estable en cambio las plantas de exterior con temperaturas cálidas esto también le va a favorecer y así no tendrás que regar frecuentemente las plantas cuando el clima cambie y se torne más húmedo haremos diferentes cosas cambiaremos las plantas del lugar o le haremos pequeños riegos es muy aplicable darles diferentes formas de uso a este material si lo usamos como elemento para mezclas de semilleros o esquejes vamos a triturar un poco más la fibra del coco en pedazos más pequeños esta es la modalidad que más me gusta pues me rinde mucho más los elementos de la mezcla así el sustrato está más asequible para todas mis plantas esta misma mezcla se puede utilizar para jardineras o maceta se puede hacer tantas cosas con las cáscaras de coco es increíble este material lo favorecido que es para el jardín en muchas ocasiones utilizamos este material pero a la vez utilizamos este material porque acá yo he extraído he extraído la pulpa lo que llamaríamos la pulpa del coco y ya esta parte es un poco más dura no porque yo no pueda seguir extrayendo sino que tendría que remojarla nuevamente cuando está dura entonces tú la remojas nuevamente la dejas de un día para otro y continúas al próximo día sacando la fibra pero yo la quiero así porque quiero hacer lo siguiente quiero unir los pedazos unir los pedazos graparlos y realizar una maceta para mis orquídeas luego de que unamos los pedazos y que utilicemos puedes utilizar una grapadora como esta o puedes utilizar cualquier otra que te sea más asequible utilizamos con mucha sutileza y mucho cuidado nuestra grapadora y acá están unidos luego coloco otro más obviamente busquemos uno que se adapte al diseño que estamos creando busquemos otro más lo colocamos bien los unimos con nuestra grapadora con mucho cuidado porque saben que todos estos elementos aunque son elementos básicos pero pueden tener ciertos riesgos que no sabemos utilizar si deseas puedes colocar un pequeño alambre dulce alrededor porque el coco con el tiempo la humedad puede ponerlo blando ya viste como realizamos la extracción de la pulpa es ablandando el coco esto puede ser partícipe de una maceta en una planta la colocas en la planta acá colocas los elementos que utilizamos para nuestras orquídeas y esto puede ser parte de una maceta esto también lo extraemos del coco el coco tiene múltiples beneficios para nuestro jardín esta es otra parte del coco también esta es la parte donde recubre la planta de coco recubre los frutos esto cuando tomamos los frutos de la planta esto sale junto con los cocos y yo los guardo esto no se pone remojo porque si no se deshace con esto lo que vamos a utilizar es para elaborar nuestro potus vamos a elaborar una maceta con nuestro potus y lo vamos a colocarte pero para las orquídeas suele utilizar trozos más grandes incluso como te mostraba en el vídeo suelo utilizar de la parte de la corteza de afuera y luego relleno con el material un poco más troceado espero que este vídeo haya sido instructivo y que puedas conocer las diferentes formas de realizar la mezcla utilizando este componente la fibra de coco es bastante fácil y asequible si tienes los elementos que te mostré anteriormente en el vídeo o puedes conseguirlo como te dije en las tiendas de jardinería algunos nos vienen así triturados de esta forma pero es mucho mejor si nosotros conseguimos elaborarlo o tenerlo de esta manera así las plantas lo beneficiarán un poquito más gracias por ser parte de este canal y que Dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este video dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este